se dio cuenta de que el cristianismo le iba a empezar a ir mal y saltó el cerco bueno lo apoya la CTA, ¿qué quiere decir? lo apoya Suteba de la provincia de Buenos Aires bueno, que se han pasado años tras años traicionando las huelgas docentes no sé qué puede traer de bueno Sabatella para los trabajadores y en todo caso también los sectores que lo apoyan como el Partido Comunista, que está también dentro de eso, bueno, acá en Capital apoyan a Heller que está con el gobierno un sector apoya a Heller con Francisco Tetonera y el otro a Pino Solanas esta Patria Libre o la corriente de Patria Libre que es Ceballos, Tumini, bueno algunos todavía son funcionarios todavía no renunciaron claro, todavía no renunciaron o sea nosotros creemos que es una no es opción no son opción de izquierda sino que justamente inclusive en el conflicto con el campo ellos fueron entre comillas un poco la izquierda centro izquierda que apoyó con todo el gobierno ahora se sacan un poquito toda esa relación nosotros decimos que izquierda es el frente de izquierda es el único frente que hay y que realmente ese es el voto no progresivo sino un voto de lucha para defender los intereses de los trabajadores y que para que la crisis la paguen los capitalistas nos quedan poquísimos segundos el otro día en Página 12 hicieron una encuesta o una encuesta una nota a los principales referentes de la izquierda entre los cuales estabas vos Miriam Bregman donde les preguntaban por qué había que votar a la izquierda si no era un voto inútil por qué no nos compartís ¿qué contestaste entonces? Sí, creo que lo principal destacar que logramos conformar un frente de izquierda nosotros estamos contentos con esa posibilidad venimos de cerrar un acto muy buen acto que realizamos en el Hotel Bago en esta semana y bueno para empezar eso somos el único frente de izquierda que en estas elecciones se presenta hay otras alternativas de izquierda en la provincia como siempre el Partido Obrero 100% solo por otro lado también bueno una alianza un poco extraña entre el MST de Bill Maripol que lleva a candidato a Parrilli y Raúl Castells algo que todo el mundo nos pregunta porque nadie puede entender qué pasó allí nosotros decimos que los que hemos tenido una política con propuestas de prohibir los despidos con impuestos progresivos a las grandes fortunas diciendo que sí tenemos para proponer y para luchar después del 28 de junio somos el frente de izquierda por eso opinamos que la mejor opción es lista 501 en capital y 502 en provincia Miriam Bregman Héctor Chino Heberlin candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires por el frente de izquierda mucha suerte para este domingo 28 de junio en estas elecciones bueno muchas gracias enseguida volvemos en este contrapunto del día especial en las vísperas de la veda electoral para las elecciones del domingo próximo ¡Gracias!